Mi nombre es Laura Navarro Enríquez, soy ingeniera industrial, tengo maestría en administración de negocios con especialidad en calidad y productividad y actualmente laboro en la Universidad Tecnológica Paso del Norte. Antes de iniciar la ponencia quiero dar mis agradecimientos a la Universidad Tecnológica Paso del Norte por la oportunidad de presentar este artículo en este magno evento. A nuestro rector el ingeniero Alfredo Antolini Pesqueira y a nuestra directora de carrera la ingeniera Ángeles Holceimer Álvarez. Antes de iniciar la ponencia tenemos dos frases célebres, la primera dice así, mi trabajo es hablar, el vuestro es escuchar, si acabáis antes avísame por favor de Harry Herschfeld. Y la otra es a través de la imagen veo la realidad y a través de la palabra le entiendo de Steven Littman. Ahora sí, el título de esta ponencia es el análisis de las empresas manufactureras en Ciudad Juárez que actualmente están certificadas en el ISO 9001. A continuación vamos a dar una breve introducción de lo que es esta ponencia. Esta investigación se enfoca en la relación de todas las empresas de manufactura que actualmente están certificadas en Ciudad Juárez. La situación actual es que no existe un registro sencillo donde podamos tener información de las casas certificadoras y el objetivo es motivar a aquellas empresas que no están certificadas a que se certifiquen mostrando sus beneficios y ventajas de estar certificado. A continuación vamos a ver un poco lo que es la justificación de esta investigación. Ciudad Juárez es una de las zonas más importantes a nivel nacional, local e internacional. Se ha detectado que no hay una base de datos con la que cuente un sistema de gestión bajo la norma ISO 9000. A continuación tenemos el mapa digital proporcionado por las oficinas del INEGI y el CINSE y el DENUE que también son parte del INEGI. Sin antes de pasar a la siguiente diapositiva quiero también agradecer al ingeniero Omar Campos de las oficinas del INEGI en Ciudad Juárez por proporcionarnos el software mapas digitales así como la información proporcionada para realizar esta investigación. A continuación tenemos los requisitos necesarios para obtener un certificado ISO 9000. ¿Cuáles son las empresas que deben de adoptar estas normas? Los sistemas se aplican para cualquier tipo de organización, puede ser pequeña, mediana o grande y puede ser desde la transnacional hasta las que no es transnacional. Los requisitos pues como todo son la documentación, manuales, procedimientos instructivos, la gestión de la organización que tiene que ver con el entorno de los resultados, los recursos que tiene que ver con los recursos necesarios para implementar un sistema de gestión de calidad, la producción y planificación, cuáles son los requisitos que se necesitan para planificar y diseñar el producto, las instalaciones, cuáles son las instalaciones necesarias para poder cumplir con los requisitos del producto y la medición, análisis y mejor. A continuación tenemos lo que es el proceso de elaboración para el método de investigación. Constó en realizar una identificación de todas las diversas fuentes que fue a través del INEGI, el DNU y el CINSE. También se investigó las fuentes del INDEX y se elaboró una base de datos, una información, un directorio de base para poder enviarlas a las encuestas a las empresas pequeñas y medianas y a los empleados de las maquiladoras. Se verificó la condición operativa a través de llamadas telefónicas o enviar la encuesta en línea. El proceso de elaboración a continuación, de acuerdo a la norma oficial de parques industriales, nos dice que se clasifican en nave industrial, que es una instalación física construida para actividades industriales de manufactura, ensamble, entre otras. Tenemos el parque industrial, que es una superficie más delimitada, donde también se asentan las plantas industriales y se da servicio también de industria maquiladora. Tenemos el lote industrial, tenemos que es una fracción de un terreno donde se instala una industria. Tenemos el conjunto industrial, que no era para este fin, pero que se considera zona industrial, y la zona industrial, que es un catálogo de directorio de empresas, ¿verdad? A continuación tenemos el mapa digital proporcionado por el INEGI, como había mencionado, y en total hay 33 parques industriales, 298 empresas de manufactura y 44 mil pequeñas y medianas empresas. Como lo vemos aquí en el mapa digital, pues todo lo marcado en rojo vienen siendo las pequeñas y medianas empresas, que son 44 mil, y lo que está marcado en verde son los 33 parques industriales. Podemos ver que predominan aquí las 44 mil empresas, por lo cual quiere decir que esto es lo que nos sostiene la economía en Ciudad Juárez. A continuación tenemos el otro mapa digital, que también es donde están los puros parques industriales, que son los 33 parques industriales, y a continuación vemos el mapa, que de acuerdo al índex, nos facilita la ubicación geográfica de las industrias, ya que se divide por sectores. Tenemos siete sectores, que es el poniente norte, el poniente centro, el sur, el oriente norte, el oriente centro, el oriente sur, y el oriente sur oriente. Tenemos programas de la industria manufacturera, tenemos aquí un porcentaje de empresas, y esto es importante, los principales resultados. La condición operativa de las empresas nos dice que en total como 416 empresas, 83 espacios y naves industriales. La distribución de las empresas dice fuera de los parques industriales, parques industriales y las zonas industriales. Tenemos una lista de parques y zonas industriales y su superficie industrial. Además de la simbología y este mapa nos muestra las carreteras, los cruces, las vialidades y todos los parques y zonas industriales, que es importante para la investigación. Tenemos también una lista de casas certificadoras actualmente vigentes. Existen muchas casas certificadores, como la que utiliza la universidad que es Normia, que se utiliza para certificar a los alumnos como auditor interno de calidad. Existen otras, pero aquí hay algunos organismos. A continuación tenemos el listado de las empresas en Ciudad Juárez por el de NUE, que nos dice que son 398 parques maquiladoras y 33 parques industriales. Por aquí nos muestra su unidad económica, su razón social, su dirección, su teléfono y todo esto es importante para la hora que vamos a enviar nuestras encuestas. Tenemos aquí la lista de las pymes, también con la misma información y tenemos a continuación la metodología del estudio empírico. Tenemos que esta se hizo una investigación de campo, se aplicó una encuesta. Esta encuesta fue creada por nuestro cuerpo académico que consta, se hizo un cuestionario que consta de 10 preguntas muy concretas para obtener información del encuestado, para saber si está certificado en el ISO 9000, si cuenta o no con un sistema de gestión de calidad, cuál es el tamaño de su empresa, cuál es el giro de su empresa. Y fue aplicada a algunos empleados de la industria maquiladora y algunas pymes. La encuesta se muestra a continuación. La técnica más usada son las encuestas en línea a través de los formularios del Google Forms en el Office 365, ya que esta pues trae grandes beneficios en reducción de tiempo, dinero y estos formularios pueden tener diversas opciones de preguntas, además de que tenemos la información, los resultados se recopilan de manera automática con una escala numérica. Aquí se muestra diferentes logos porque se pretendía trabajar en coordinación con diferentes universidades, pero debido a lo de la pandemia pues no se pudo tener el contacto con las otras universidades, pero esa era la intención, ¿verdad? Que varias universidades trabajaran con esta encuesta, la aplicaran en sus estados y obtuvieran ese métrico de las empresas que no están certificadas. Las respuestas y recompilación se enviaron, la información se obtuvo automáticamente, contamos con el apoyo de Ingeniero Palacios para recabar los resultados y estos fueron los resultados de las encuestas. La encuesta en línea nos proporcionó la primera pregunta que ¿cuánto tiempo tu compañía tiene operando en México? La mayoría más de 10 años. En la siguiente pregunta nos dice acerca de qué tipo de negocios actualmente se encuentra en la ciudad, tenemos que los que predominan son los automotrices, de ahí le sigue las demás empresas. La otra pregunta fue que si tenían un sistema de gestión de calidad, la mayoría dijo que sí, pero un pequeño porcentaje, un 20% dijo que no. Estarías interesado en certificarte, pues dicen que el 17% que sí. Entonces, pues esta es una oportunidad. En conclusión, actualmente, se sigue trabajando en la recopilación de los datos para las pequeñas y medianas empresas. Se puede hacer a través de las llamadas de teléfono, enviarlas por correo, la liga de la encuesta para que la contesten y se recopile automáticamente los resultados. Se pudiera trabajar con las otras universidades. Y pues vemos que las empresas maquiladoras, pues un 80% están certificadas, pero existe un 20% que no, ¿verdad? Entonces, si las pymes tenemos un mercado de 44 mil pequeñas y medianas empresas que pudieran mostrarse los beneficios de estar certificadas. Lo interesante de este proyecto es que pudiera trabajarse en redes, ¿verdad?, con diferentes universidades, colaborando con el mismo encuesta y recabando los resultados en cada estado. Estas fueron las referencias utilizadas para esta investigación. Y bueno, pues básicamente es todo lo que traigo por mi parte y les doy muchas gracias por su atención.